Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos con la compañera Angélica Cano, nuestra secretaria de prensa, y vamos a hablar de algo que se viene pronto, que es la jornada unificada del nivel inicial. Así es, Yasmín. Estamos organizando la jornada de nivel inicial por todo el debate que están atravesando las compañeras en los jardines, alrededor de la multisala, la multiedad. Entonces, veíamos como necesario dedicar todo un día, por eso el 27, que es lunes 27 de junio, nos vamos a reunir y estamos convocando a todas las compañeras que están en los jardines a participar en el Jardín 33, 830. Van a disertar algunas compañeras sobre la situación y la problemática de los jardines y después va a haber espacios de debate. Pero además también estamos invitando al estudiantado de los IFD, es decir, las futuras compañeras maestras del nivel inicial, para debatir la situación desde dos aspectos, el punto de vista pedagógico y también laboral de los jardines. El derecho a las infancias a que se garantice de los 45 días el acceso a la educación pública, porque lo que más hay, digamos, no solamente en Neuquén, sino en todo el país, son lugares privados. Entonces las familias que pueden pagar los mandan ahí y el que no queda en la casa. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Y se estaba generando un debate sobre la necesidad de que se le garantice ese derecho, pero sin cambiar o sin flexibilizar las condiciones laborales de las compañeras que están en los jardines. En estos días, en estos últimos meses, vimos varios jardines que tuvieron luchas muy importantes. Hay todavía jardines que tienen problemas edilicios, digamos, que todavía no se les ha resuelto el problema. Y, bueno, lo que queremos es exponer, digamos, el rol también del partido gobernante, el MPN, que hace de esto una bandera y en realidad no está garantizando el derecho a las infancias a que tengan el acceso a la educación. Fortalece tu sindicato. Afiliate a Aten. Rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Bueno, entonces, estamos convocando a todas las compañeras a ser parte de la Jornada Unificada el día 27. El 27 de junio, en el Jardín 33, a las 8.30 horas. Las esperamos, los esperamos. Y es una de las jornadas más que venimos organizando en defensa de la educación pública y el derecho a la educación. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. La Jornada Unificada de la Jornada Unificada de la Jornada 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 de